Hola zaradicos y zaradicas, seguimos aquí en Subnautica, en el canal del Andeserrante. Tenemos aquí a una especie de ballena extraña que se está llevando el cyclo. Bueno, habíamos dicho que íbamos a... que ya tú te lleves el cyclo. Íbamos... ¿Qué íbamos a hacer? A ver, aquí lo tenemos todavía cogido. Pues lo que voy a hacer es hacer el de inersión profunda para el pram y me voy a ir directamente con el pram. Ahora va a salir. Ah, por cierto, una cosa que no. Edicción de construir... Esto, navaliza. Cobre y titanio. Vale. Voy a coger titanio. Vale. Voy a coger titanio. Cuando vuelva espero tener mis cyclo. Voy a coger titanio. Voy a coger el cobre y todo eso para... para construir el... Uff, pensaba que eso era una pieza de metal. Para construir la baliza. Claro, porque luego tendremos que encontrar... Bien, aquí tenemos esto y eso. Vale. Tenemos esto. Tenemos esto. Y vamos a entrar aquí porque aquí seguro, seguro... que ya hemos entrado y nos hemos dejado titanio con cabeza. Vale. Vale. Vamos a ver... No, no. No vamos a ver. Si esto está claro. Si no hay nada interesante volvemos. Y vamos a coger todo... Lo que podamos. Incluido los pintales. Porque si tenemos para construir al final nuestras dos... dos, me saldrá, nuestras dos piscinas, pues mejor que mejor no. Mejor que mejor. ¿Me he dejado alguna? No, no parece que me he dejado ninguna. Vamos a ver que hay en este agujero. Bien. Bien, estupendo. Eso me ha encantado, me ha encantado mucho. Tengo tanto oxígeno en la botella que me da rabia porque me lo voy a ahogar. Seguro que me ahogo, tío. Seguro, pero no vamos, es que me lo vuelo, que al final me confío y ya no puedo cogerlo. Pues mira. Vamos a por mi cucaracha. Cucaracha y nuejada. Pam, 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 pam. Vamos a coger otra cucaracha. Eso sí, vamos a coger. Vamos a meter aquí cositas de almacenamiento. Vamos a meter aquí cositas de almacenamiento. Vamos a meter aquí cositas de almacenamiento. que es este y este. Y ya de paso cojo también este. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos a por mi cucaracha. Que por cierto, no sé si me ha caído un poco. No, nada, es que acabo. Y vamos a buscar. Por aquí tiene que haber también dos zonas de metal. Que esta zona de aquí apenas la he mirado. A ver cuánto me cabe. Me cabe. Me cabe dos. Me cabe dos. Dos de metal. Dos de metal. Eh... Mira, ya lo he encontrado. Dos de metal. Aquí hay otro más de metal. Y solamente me falta coger esto. Y ya lo tomo todo completo. Vale. Nos volvamos. Que vamos a conseguir nuestra mejora para el pram. Nos metemos dentro del ciclo. Si el ciclo está... Está lejos, eh. Mira, 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 mira todo lo que encuentro. Es que no he visto eso. Yo flipo, eh. Conmigo. Es que no lo habré visto antes. Ey, que nos... Chocamos. Que nos chocamos. Por debajo, por debajo, por debajo. Por debajo, por debajo. Habría que beber agua. Gracias. Corre, 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 corre. Me cago, corre. Vamos, mira. Vamos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está ahí. Ahí está, sí. Uf. Qué mal. A ver. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Me falta. ¿No? Me falta. Me falta. Me falta. No, no. 2 3 3 2 3 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 16 15 19 20 21 22 22 lingote de plastia 0, 2 de rubí y 3 de mineral de níquel pues yo creo que lo tengo eh voy a subirme bien pedido, salud, muchas gracias a cambio tengo por aquí 1, 2, 3 unos 2 ¿dónde hay que tener este? níquel, 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 níquel a ver, vamos a ver, níquel níquel no, necesito pero vamos a ver, es que no tengo ¿qué he hecho yo con todo? ahhh, lo tengo abajo lo tengo abajo sí, lo tengo aquí abajo por aquí aquí está vale bien, no tener plastia 0 y ahora, si no me equivoco, yo me meto aquí y me paro de los plastia que me fue no, eso me paro de los plastia ah, vale, porque no es por ahí ¿dónde he construido? ah, no he construido vale, 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 vale vale, 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 vale el tiempo de motores vamos a subir que me deje tranquilo el bicho este a ver ahí venga va, 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 va Me voy a poner por este lateral, para que esté el plan por debajo, y también debe ser interesante ver qué brazos le puedo poner, ahí estamos, se paga, vale, vámonos, todo Ahora sí, vamos a construir la mejora Tractor técnico, recarga de energía en zonas cálidas, no se acumula, mejora de jet, cañón de propulsión, brazo gancho, brazo taladro, brazo torpedero, Mejora de jetaje del brazo, una de litio, una de litio, 5 de detalle, azufre 3, azufre 3, 5 de detalle, vamos, azufre 3, yo no sé si me trae el azufre, eh, yo lo veré Bueno primero aquí qua cosas, que lo metí, creo que como esto me necesitaba, dejad A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a dejar un poquito. No, 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 no. Esto fuera. Esto lo voy a quedar. Esto también. A ver, tengo por aquí lo que tenga. Aquí, ves, dos de azufre. Tengo por aquí. Un, dos, dos. Pa, pa, pa. Me faltan cosas, eh. Me faltan cosas. Para mi brazo. De todas maneras, voy a meterle la mejora ya. Voy a meterle aquí la mejora. Me dice 1.300 metros. Vale. 1.300 metros. Está muy bien. A ver, lo que más me hace falta. Módulo, es, no, dicho. Esto no. Esto me falta. Azufre cristalino por tres. No lo he cogido. Azufre cristalino por tres. Azufre cristalino. Que sea azufre cristalino, tío. Azufre cristalino. Pues no lo sé. La verdad es que no sé dónde lo saco. Bueno, lo importante es que me voy a guillar. Voy a hacer el último. Me voy a guillar. El propulsor es para mí. Me va a fastidiar. Pero bueno. Lo vamos. Ah, bueno, espérate. Quiero ver qué es esto. ¿Qué es esto? Y nos vamos a ir a construir nuestra base. También podríamos ir a la aurora, pero nos vamos a esperar. No, no hay prisa para ir a la aurora. Está muy alto de su vida. Me ha enganchado. Me ha enganchado. Me ha enganchado. Perfecto, tío. Perfecto. Perfecto. Es que es perfecto. Porque yo ahora... Esto lo voy a dejar allí. Ajá. Y lo que me falte vendré a buscarlo. Oye, ¿dónde está el azufre cristalino ese? Vale. Vale. Y aquí tengo agua. Vamos a comer algo. Vale, corto. Tengo que ir, a lo mejor, lo que sea. ¡Vámonos! Vámonos, vámonos. He dado las opciones. ¿Cómo paso a aquel lado? Tengo que ir en esta dirección. Amanteliento, sí. Vamos a ir, amanteliento. Vamos a ver si por aquí puedo usar. Vamos a ver la cámara de abajo. Esta. Esta cámara. Lo vamos a ver todo mucho mejor. Sí, con esto podemos cruzar. Con esto podemos cruzar. Y esa piedra. Sí, volveré con el Cyclo, pero ya me iré con el Simult. ¿Con el Simult? No, volveré con el Cyclo y ya me llevaré al Simult. Este ya está mejor. Dicho. Sí, por aquí. Por aquí vamos bien. Por aquí vamos bien. Bajo el mar. Me he quedado implicado con el bicho ese que me ha dicho hola. No me quiero desviar porque la entrada me la conozco regular. Con el escarabajo es fácil. Pero con esto ya es más complicado. Ahora que lo estoy pensando sería interesante construir dos... dos lugares de atraque, dos puertos de atraque. Uno para el Simult, uno para el escarabajo y otro para la garrapata. Voy a poner el nombre de carrapata. Sí, señor. Me gusta. Carrapata. Tiene pinta la garrafa como la carrapata. A ver. Dios, qué ruidos. Creo que por aquí ya podremos empezar a bajar, ¿no? No. Que me estoy dando, ¿eh? A ver. Vamos a poner la cámara. Esta de abajo. Sí, sí. Yo creo que aquí ya podemos ir bajando. Efectivamente. Efectivamente. Podemos ir bajando. Aquí tienen que estar bien. Ahí tiene que estar la nave. ¡Ey! 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 ¡Venga, bajamos! Pues ahí está la nave hondida. Y esto es cuestión de la de bajar. Vamos a bajar ya directamente todo. ¿Por aquí? ¿Avantamos por aquí? No. ¿Por aquí? Tampoco. ¿Avantamos un poco? No, no, no. Eh, quieto, quieto, quieto. Podremos entrar por aquí. Porque la entrada está por aquí. Pero... pero mira, ¿ves? Estoy tocando por todos lados. Estoy tocando por todos lados. Y... ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Seguimos por aquí. Uf, qué mal lo he pasado ahí, ¿no? No sé, que atura, espera, 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 espera. A ver si hay que atirar, vale. Pero estoy gustando al cien por cien, ¿no? Uf, uf, uf. Sabeja, vale. Sabeja, pero por ahí viene otro. Vale, no pasa nada. Y ahí hay otro. No pasa nada. 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 Sí, he llegado, he llegado, estoy entero, me he llegado. Estoy muy nervioso, por aquí estaba el bicharraco, ese feo. Ten cuidado, que la base le quiero construir. Por aquí. Por aquí. No, no, se parece que me está bailando, tío. No, 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 apágame los motores. Uy, aparte que parece que está enfermo, ¿no? ¡Oh! ¡Pedazo de bicharraco hay ahí, tío! Hay un esqueleto enorme ¿Dónde vamos a construir? Bueno Vamos a comer algo Vamos a comer algo Vale, hemos comido Lo primero Mira, se ha quedado ahí atrancado dentro del... Vale, perfecto Porque eso implica que a mí me va a dejar tranquilo Para construir mis cosas A ver, ¿qué necesito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 3 1 y 4 y ahora me voy porque no me caes bien bien y no te vas que mal me he pasado a ver que puedo coger yo para construir lo que quiero pues para construir lo que quiero primero necesito necesito a ver, primero primero, necesito para construir esto necesito uno de cuarto el cuarto te va arriba el uno de cuarto está aquí cuarto cuarto no no y si si uno de cuarto me voy a llevar más de esto ya voy a recoger todo el litio que pueda todo el litio que pueda todo el litio que pueda no 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 aquí no nada y aquí y aquí 7 resistencias no 25 35 vale 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 aquí no hay aquí tampoco que me queda aquí tampoco vamos a crecer que vamos a destruir que eres muy feo eres muy feo y me estás dando un miedo que te cagas que no sé lo que estoy construyendo ni lo que voy a dejar de construir vamos a ver, agua, agua a ver, aquí tenemos construido esto no, 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 no esto, esto, esto y esto con esto con esto tenemos para construir esto, sí y aquí, ¿qué tenemos aquí? nada y aquí, ¿qué tenemos aquí? todo esto aquí, ¿qué tenemos? ah, te van a limpiar ahí más te van a limpiar te van a limpiar bueno aquí, ¿por qué no quiero construir aquí? por si acaso, ¿no? no y aquí también voy a poner otro tubo allí así llevo litio, ahora todo esto, llevo litio, si llevo litio, pues está claro que aquí y aquí muy bien más litio y aquí eh, falta un litio, vale, vale vamos a ver si ahí viene el bicho ese y vamos a ir bien, ya lo tengo bien bien su puta madre bien bien vamos, vamos, vamos vale, a ver que tengo por aquí, nada, que tengo por aquí, nada, que tengo por aquí Tengo todo esto, me voy a llevar Y por aquí Me voy a llevar Y por aquí No me lo llevo Vamos a subir por aquí Quiero titanio Titanio, tío Aquí tengo titanio Titanio, más titanio Nada, titanio Aquí tengo titanio Y titanio Pues no me lo tanto vas a creer Pero me va a faltar titanio A ver, ¿te vas? ¿Por qué? Pero bueno, la base ahí está muy bien puesta Está muy bien puesta Así que la cosa Es que me va a faltar mucho titanio Ah, no, venga Ok Déjame Parece que me falta quitarte Tienes un monstruo Lo siento No Un No me importa si está aquí Vamos a poner una escalerilla Y aquí, la piscina Y ahí abajo voy a meter un armario de estos Y a empezar a descargar Porque otro armario no me cabe, ¿no? No, no tengo que tanto ¡Papam! Y después de eso, esto ya se me va a quedar en 5 5 5 ¿Dónde está? ¿Dónde está la dirección? Uff, está aquí encima, tío Uff, está aquí encima, tío Uy Estaba ahí Todo esto lo voy a dejar Esto no hace falta Todo esto también lo voy a dejar Ya Vale Vamos a ver que tengo por aquí arriba que puedo dejar también Aquí Esto lo dejo Y esto también Vale Vale Sí Todo eso lo voy a dejar ¿Te quieres ir, tío? Vale Vale Agua Tengo que dejar esto y que me voy Venía directo, eh Venía directo, tío Venía directo, tío A ver, si no me equivoco Esto ya lo puedo mirar Titanio por 2 Titanio por 2 El titanio lo he dejado Aquí No Pues Vamos a ver 5 5 Es que está ahí, tío Está ahí, es que no se va Míralo Desgraciado Sí Sí, sí, sí Igual con todo lo que tú quieres Pero... Que el bicho no se va Que el bicho no se va Y que no se va A ver Mmm... ¿Qué? ¿Que aquí cojo algo? No, vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Y un tía de hace más Ufff... Voy a montarme en un cacharro este Tenemos que estar... Ah, mira, mira Míralo Aquí hay otro Aquí hay otro Lo que me hacía falta Para el... Para el... Para el propulsor ¿Verdad? Sí Esto es lo que me hacía falta para él Bueno, la cuestión es que yo voy a intentar coger todo lo que encuentre Ahí tenemos otro Y... Ahí Lo que me da rabia Es que va a costar muchísimo Tiene que pinta de ser un hueso, eh Vale Tiene que pinta de ser un hueso, eh Tiene que pinta de ser un hueso Vale Tiene que pinta de ser un hueso Vale Tiene que pinta de ser un hueso ¿Y esto? Níquel Claro Es que me hacía falta Un taladro, tío Vale Fire Si yo le pego a estos un pesazo, a mí me arroca Se me tiene频u especial Si yo le pongo la madre Aquí, no me interese que aquí abajo no me ven los bichos lo interesante es que hay cristal eso no es interesante aquí dentro hay algo y todo esto es como puedo ver yo creo que llevo dentro del equipaje puedo entrar pero vamos, aquí no hay nada mira, ahí está listo botemos esto y volvemos lo hacemos por aquí mira lo hacemos por aquí ¡buah! pues... la verdad es que... ha sido una frutada tío que me parece muy fuerte que ha faltado mira titanio tan grande que lo necesito oye... qué guay cuántos azucer cristalino voy a coger pero que haya es que soy un acaparador que me parece que vuelo mira parece que vuelo oye... ahí... hay... 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 hay más pues... pues... la traída aquí va a ser... la caña, ¿eh? la verdad es que... la verdad es que... voy a echar de menos el simul en el escarabajo voy a echar de menos en el escarabajo pam pam esto que es titanio también, ¿no? sí o sea que es titanio ahí bueno... la verdad es que... a lo mejor no tiene falta aquí... que construyeron una base aquí dentro pero... me ha parecido... oportuno me ha parecido muy oportuno me ha parecido muy oportuno oye... ha hecho es gracioso porque parece que... esto es bajo el agua y lo otro es sobre el agua y se le empecé fuera y llama muchísimo la traducción se va a hacer así... y ver peces por ahí me es súper gracioso y ahí está mi... mi cacharro ahora hay que ver... como hago para entrar a otro sitio sin que me vea lo feo es que aquí... no puede pasar, ¿eh? no puede pasar, ¿eh? no puede pasar, ¿eh? no puede pasar... no puede pasar... yo no puedo subir aquí porque... porque no tiene energía... es que no tiene energía... es que no tiene energía... a ver... vamos a ver... para construir una central de esas... de... una central... una central... de energía prototérmica... no... quiero... depuradora de agua... no... reactor nuclear... kit de cableado avanzado... plomo 3... lingote de plástico acero... pues... ni lo uno ni lo otro... y aquí... kit de cableado y aceite... esto sí lo puedo conseguir... va... vamos a ver... kit de cableado... kit de cableado... necesito... a ver... aquí... necesito... puntos... kit de cableado... qué más... kit de cableado... aceite... que me falta más... no... y... por aquí... mmm... no... aquí... tengo esto... mmm... mmm... la puntada es... que lo vestido ya está... lo vestido ya está... bueno... vale... vale... haceme... haceme el aceite... aceite... y... qué me falta más... titanio portes... pues ya hemos acabado... ya hemos acabado... no tengo titanio... no tengo titanio tío... no tengo titanio... no tengo titanio... como es que se está moviendo mi... lo más fácil es que se está moviendo mi... 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 mi hijo de ese... no me haría ninguna gracia... ver... que me estoy... dando... un... josconcio... si no me equivoco... yo... por aquí... no... pero un poco más para atrás... sí que voy a poder conseguir... titanio... lo que pasa es que... sin el... sin el... sin el... sin el escalabajo... va a ser un... poco... a ver... si no me equivoco... por aquí... por aquí arriba... tiene que haber... tiene que haber... cositas... a ver... si vemos algo... que me diga... eh... aquí puedes coger... las piedras calizas esas... lo que veo mucho es cristal... mucho cristal... mucho cristal... yo pensaba que no... pero sí... hay mucho cristal... por aquí... yo... juraría... a ver... visto... y ahí tenemos... y ahí tenemos eso... que... es... no veo nada... la verdad... es que no veo nada... así que vamos a subir... y... 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 subimos... subimos... que... ni un lado... puedo girar... tirar... la verdad... está lifting... aquí... Silencioso, ¿no? Por ahí. Por ahí, posible. Sí, sí, sí. Alarma, alarma. Muy bien, todo lo que tú quieras. Bien, estamos en el mar abierto. Estamos en el mar abierto ya. Ahora, a subir. Venga, superficie. Superficie, superficie, superficie. 275 metros, 56%. Vamos a cargar estas metapaterías. Bien, ahí está el artilugio estupeado. Fíjate, estamos ahí. 900 metros de distancia. 100 metros de profundidad. Espíjate, si yo me voy por aquí, si me voy por aquí, ¿puedo cruzar por algún punto? Uf, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No sé si va a poder cruzar. No sé si va a poder cruzar. Mira, estoy viendo titanio. Pero vamos, que puedo ver todo el titanio que quiera. Que ahora voy a poner el extremo que hay titanio. Y hay que coger, y hay que coger, y hay que coger todo de titanio. Solo titanio. Solo titanio. Ahí voy a construir los brazos estos. Y hay que coger todo lo que pueda. Seguro... De puraos, para poder coger cosas sin taladrar. Porque claro, ahí nos encontramos... Por ahí no puedo ir. Está claro que por ahí no puedo ir. No, no quiero ir acá. No, mira, esto quiero estar. Vale. Está claro que por ahí no se puede ir Un momento, ¿qué pasa? Que es sin eclipse, tío A ver, para activar la luz de la cámara Ah, sí, sin luz Bueno, pues de momento parece que paso De momento parece que paso Que es algo muy importante El poder pasar ¿Con qué me estoy dando? No estoy tocando nada, ¿no? Bien, ya está ahí La vista Claro, ahora lo bueno es que Como llevaré el simu O sea, el escalabajo Pues será todo mucho más sencillo Y más rápido No se me tiene que estar con el cachorro este Para allá y para acá Pero lo que sí me he dado cuenta Es que me hace falta Fuera esto Y soltamos A ver Aquí Baterías Uno, dos, tres, cuatro Cambiox Uno, dos Capítulo - Esto es lo que me queda Aquí ponemos ahora las baterías que están Algunas llenas Que son esta Y además me las llevo ¿Qué necesitaba para el Para el brazo del PRAM? A ver, ¿qué necesitaba para el brazo del PRAM? Necesitaba Mejora el ciclo Mejora del PRAM Brazo talabra del PRAM El taladro, titanio, litio y diamante Y El taladro lo quiero Eso está claro Y el jet también Me necesito 3 y 2 de níquel Aquel níquel me lo ha dejado allí Aquel níquel me lo ha dejado allí Fijo Es que me odio Aquí me lo veo Aquí me lo veo Me lo veo muy queridito Vamos a la base Lo tomamos y lo damos Y ya investigamos Gracias, 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 gracias Gracias Como he dicho que me hacía falta Para el brazo del PRAM Este Este Taladro Taladro No El propulsor Tres de azul Pues cogió 2 Y cogió 2 Y para el taladro Litio Diamante por 4 Titanio por 5 Vamos a poner Alcar Esto Esto ¿Qué quiero? ¿Cuál es una caja de datos? ¿Caja de datos? ¿Caja de datos? ¿Qué es cerca? Ah, el concepto ¿Puedo construir Mejor alcance Velocidad Yo creo que mejor alcance ¿No? Hay una caja de datos allí Tío agua y comida y aquí vamos a aprovechar la facilidad esta y esta la voy a dejar aquí y vamos a ver la caja de datos es la que lleva esta lejos es una periódica pero si veo titanio lo cojo y parece que esta lejos mira pássula numero 3 tío esta no me había encontrado que me estas contando te estas riendo de mi no te estas riendo de mi no es esto lo que yo buscaba pensaba cuando he dicho caja de datos pensaba que eran unas cápsulas del tiempo vale que ahí lo que puedes encontrar es cosas que como células de energía mira 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 no te ha gustado eh bueno no pasa nada no pasa nada no te enfades no me acuerdo como se llama pero hay unas cápsulas que tu puedes encontrar dentro pero pues desde células de energía estas del final del juego como como materiales cianitas no se que tu cosas que tu puedes conseguir que no puedes conseguir al principio del juego de una forma normal pero claro para eso tienes que estar explorando 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 lo que es la 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 p 问题 Whoo los El taladro, 5 litros, a ver si me han quedado 10 de titanio. 4 diamantes y una de 10. 10 de titanio. 10 de titanio. 10 de titanio. ¿Han me dejado? ¿Han me dejado? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 6, 7... Vamos a ver lo que tengo aquí. Porque voy a necesitar muchísimo de titanio. Vamos a ver lo que tengo aquí. 10 de titanio. De esto necesito uno más. Magnetita, necesito también una. De aquí. De esto necesito uno. De aquí. Vaya, me va a faltar 1, 2, 3. Me va a faltar 1, eh. Me va a faltar 1. 1, 1, 1. Vamos a ver... Sí, me va a faltar 1. Ahí. Y aquí que tengo... Aquí tengo agua. Está muy bien. Voy a necesitar a coger todo lo que pueda y más. No, 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 no. La mejor es el jet. Tengo una azufa que en el titanio. No tengo el litio. Ni tengo mineral de cobre. Y en el brazo taladro. Me falta un diamante. Me falta el litio. Y tengo el titanio. No tengo el litio. Ni tengo mineral de cobre. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Vale. Ahí está. Me falta un diamante. Un diamante. Vamos a dar el alcance del radar. Ahí está. Ahí está. Vamos a coger todo el titanio que podamos. Y lo vamos a dejar por aquí. En cuanto... ...le llenar el... ...el cyclop de titanio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Me queda muy lejos, ¿no? Aquí tenemos... Es precioso ver dónde vas. Así, dios. Ahora qué guapo el color, eh. Está super chulo el color. Aquí, dos más. Y ahora tengo los cuatro que se meten aquí. El frenaje lleno. Vamos a mover más. Aquí el otro. Aquí hay otro. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde más? Para allá. ¿Qué pasa? Que no he visto el Psycho. Pero bueno, aquí tengo otro. Aquí tenemos otro. Vamos a coger también ese. ¿Cuántos me quedan? Voy a coger un montón. Voy a coger un montón, tío. Voy a coger un montón de aquí, ¿sabes? ¡Ey! ¿Dios? ¿Qué me...? ¿Dónde me lo quites? No. ¿Qué van a ser de nuevo? Miren, aquí al menos hay otro. No, lo he cogido. Vale, por lo menos vamos. Sí, total. Sí, esto está aquí. A ver. Aquí hay dos o tres más. Mira aquí. Aquí tenemos varios. que me da cuidado y será que hay un diente será que hay un diente a ver, ¿cuántos llevo ya? pues no me cabe ninguno más a no ser que tire el diente o beba agua si, si os vais a marcar por eso ¡eh! porque, porque, ¡cabo! que se ha caído un diente será que hay un diente, será que hay un diente bueno, vamos a coger el último y vamos a coger los dientes Fíjate, todo lo que aparece que no se ve, todo esto no se ve, cuando vas jugando no te lo vas encontrando porque realmente es que no se ve, igual que las piedras calizas cuando quieres buscar níquel, el níquel no, cuando quieres buscar cobre, pues diga un momento en que has cogido tantas que no se ven, y hay que tener en cuenta la cosa, el material que coges ya no vuelve a aparecer, bueno, esto me lo va a estar abriendo loco, eh. Necesito 10, vale, todo lo demás tengo que subirlo arriba, vale, y esto lo voy a cancelar ya, o sea, loco y le quiero que me busque litio, que no me lo va a encontrar, ¿por qué? Litio, 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 plomo, no, pues búscame plomo tío, porque el plomo me mola, el plomo no me va a hacer mucha falta, vale, veamos, cuántos tengo, tengo 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10, vale, todo lo demás, arriba, arriba, campeón, voy a empezar a llenar, lleno, 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 vale, lo voy a llenar entero, de titanio, lo que pasa, es que voy a coger lo que tengo ahora mismo en la cucaracha, en el jalabajo, así que he puesto cucaracha o jalabajo, no me acuerdo, no, no me acuerdo, hay que llevar escrito en el lateral, le he puesto cucaracha, cucaracha, una cucaracha, una cucaracha, lo que posiblemente haré, será ir fuera de cámara, será coger todos los materiales que puedan, para allá, para ir a la base que hay ahí abajo, ya en unas condiciones más óptimas, si no tenéis que hacer muchos viajes, claro, eso sí, me llevaré el simul, porque esto me lo voy a dejar ya allí, el cyclop se va a quedar allí, en lo suyo, por cierto, también voy a coger semillitas de estas, uno, dos, tres, y esto también, uno, dos, 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 uno Cualquiera para. Cuando a uno se le muera todo esto, cuesta parar, ¿eh? Cuesta parar. Vámonos a la habitación. Algo para comer. Bien. ¿Materías están llenas? Sí. Pues oye, si las baterías están llenas, vamos a utilizarlas. Y vamos a poner la otra. A ver, esta está vacía. Bien, ya es cargada. Y bueno, dicho chicos, hemos llegado hasta aquí. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Subnautica, aquí en el canal de Holandés Arrante. Dejadme un buen like y nos vemos muy pronto aquí. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!